La mejor compra de la semana y lo mejor de todo sin cupones digitales, llévate todos estos jabones a solo 2 dólares, lo mejor de todo sin cupones digitales, así que si has visto los videos donde nos ahorramos mucho dinero, desde ahora tú también te vas a ahorrar mucho dinero, no ocupa nada, solamente que vengas a comprarlos y así de sencillo. Mira la oferta son en estos Gains of Tenet, están grandísimos, son de los que a todos nos gustan los cuponeros y las cuponeras, su precio regular es de $6.49, pero claro que no lo vamos a pagar ese precio, esta semana nos dejaron la buenísima promoción de que por 4 productos lo vamos a pagar a $10 dólares, así que nos llevamos 4. Vamos a hacer las cuentas rápidamente, son $10 dólares, está muy fácil la matemática, $10 dólares y lo vamos a dividir entre 4 y mira a $2.50 cada uno, cuando su precio regular es de $6.49 y si no me crees mira, $6.49. Esto es uno de los mejores jabones que hay en el mercado, huelen riquísimo y a $2 dólares, $2.50, ni se cree verdad, sé que ay no, no es cierto ese video, no, si mira, haz los mismos pasos, solamente tienes que venir a comprarlos, es lo único que ocupa, pon tu número de teléfono en la caja y así de sencillo, no lo olvides que es en Gains a partir del 21 de abril hasta el 27 de abril, oferta sin cupones, así que es una de las mejores de la semana. He tenido muchas preguntas de qué es una Catalina, un Registered Reward o cuándo puedo cambiar puntos por Catalinas o ese tipo de preguntas, hoy voy a contestar todos, primero, el primer paso vamos a ver la cartera del SAR de los cupones, del Baby SAR, yo iba a estar revisando, pues si no, no me queman al SAR de los cupones, para que le diga un buen cuponero, miren, unos perks, 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 vamos a ver, esta Catalina de $5 dólares, a ver si no está expirada, está un reto mis, bueno, los taxes, es que hay que pagar taxes, ya pagué mis taxes, pero hay que reportarlos, miren, $5 dólares y se expira el $5 del 3, ay, ya anda ocurriendo rumor que siempre están expirados todo lo que del SAR de los cupones, no, la acabo de sacar ahí, ni para que digan, el $5 del 3, ¿cuándo es $5 del 3? Ah, no, si tenemos tiempo, ahí está, $5, esa la acabo de comprar, ya ni sé de qué la compré, que compro tantas cosas que ni sé, esto es una Catalina o un Register de War, esto es una Catalina, esto significa que es la recompensa después de que Walgreens, sus cosas compramos, nos da esta recompensa, ¿en qué lo puedes gastar? lo puedes gastar en lo que tú quieras, puedes comprar una sodita, puedes comprar otra vez otro shampoo, puedes comprar un Just For Men, por ejemplo, para usar de los cupones, ya le cayó la pedrada, le queda nada con medio canoso, puedes comprar lo que quieras, o puedes volver a repetir la compra y te vuelven a dar otra, este es el ciclo del cuponeo, como el ciclo del agua, que ya, que dijeron del ciclo del agua, ya se olvidó del ciclo del agua, no, 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 nos enseñó el ciclo del agua, también hay clases de geografía aquí, el ciclo del agua, ¿no? que va así. Hasta con efectos especiales, es el ciclo del cuponeo, pagas, recibes, pagas, recibes, pagas, recibes, pagas, recibes, pagas, recibes, hay unas promociones buenísimas, como la del Crest 3D White, When You Buy, ahí puedes pagar con puntos, los puntos son los, cuando hacemos perks, te los dan en tu cartera digital, y ahí When You Buy, pagas esos 3 dólares y te dan 3 dólares de Catalina, o sea, esos puntos los cambias por Catalina, hay mucho tipo de esas ofertas, necesito que me digas qué dudas tienes tú del cuponeo para hacerles los videos especializados, que es un Register Reward, perfecto, nos echamos ahí un buen video de qué es Register Reward, cuándo puedo pagar con puntos, cuándo esto, por lo menos, aquí ya te explica alguno de, esto es una Catalina o Register Reward, otra vez, recuerda todo lo que es, la recompensa, después de que compramos las cosas de Wallings que nos ponen en oferta, si dice, When You Buy 2, You Get 5 Dollars o Register Reward, por ejemplo, que fueron las de los Downy, mira, aquí está, You Get 5 Dollars o Register Reward, que sería esta Catalina, y la puedes utilizar en lo que quieras.